Squidcraft Games, la serie creada por Comanche, Auron y Rubius. Una serie a la que me invitaron y me hizo mucha ilusión. El año 1 fui eliminada en la prueba de la cuerda. El año 2 fui eliminada en la prueba de dar el puñito a la muñeca, pero era un bug, así que reviví. Y después fui eliminada en la prueba de las vacas, haciendo dúo con Hanna. Pero esta vez no. Esta vez era el momento de demostrar todo lo que yo puedo hacer en Minecraft. Y el día 1 empezó así, bastante tranquilo. Primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tomarse su tiempo. Gente, escuchad la reunión. Hay algo que queremos contarles. Auron y Rubius no han participado en lo que viene siendo supervisar los juegos. Cinco minutos más tarde. Entonces pueden llegar a ganar los 100 mil dólares también. Le ponen un emoticono a Comanche. Un emoticono de que está hablando Comanche. Claro, dejaron de las noches y tal. ¿Puede ocurrir una noche o no puede ocurrir? Tenemos el número par o el número divisible entre X cantidad. Y ese es el número... Un paréntesis. El server ya está abierto. Ya pueden entrar. Ah, claro. Es que yo no me entero de las cosas. Después de la reunión y el saludo y todo eso, lo primero que hice fue mirar las paredes. Yo quería saber qué pruebas había y en qué orden estaban. Un lobo cuando está durmiendo. Unos patines. Bucear y buscar monedas. Un reloj. Mierda. Un Jenga. Una p***. Colegio es esto, ¿no? Y esto es encontrar algo. ¿Y esto qué es? La cuerda no me jodas. Y después vino el momento de saludar a todo el mundo. Como pudimos. Porque los micros no funcionaban. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. La parasita moja. Está por ahí, pero estaba arreglando el micro, creo. Uy, te va el audio. ¿Qué tal, Ciro? ¿Estás nervioso? Estoy nervioso en lo siguiente. Yo vengo a pasar la primera prueba solo de todos modos. Eso es, Ciro. Mucha suerte. Yo sí paso la primera prueba ya. Con calma, con calma, Ciro. Y con tranquilidad. No pasa nada. Yo confío en ti. No, no, no. Soy tensionado. Hasta que no empiece. Ay, justo lo muteé. Y después de un rato de chisme, la prueba número uno. Como todos los años, lo más importante era sonreír a la pantalla. Nada más empezar. Porque eso se supone que da suerte. Bueno, eso lo pienso yo. En verdad, no lo ha dicho nadie. Y después, seguir a los guardias para llegar a este sitio. Es luz roja, luz verde. Y va a ser con hielo, ya veréis, Ciro. Aquí la gente, vamos, se va a empujar que te cagas. Así que habría que estar tranquilitos. Va. A ver, explicación. Han abierto el techo. Antes de comenzar, ingresen por una de las puertas. Cada sala tiene una capacidad máxima para 50 personas. Momento importantísimo. Elegir casa. Había dos opciones. O irse con los tryhards pensando que se enfrentan equipos entre sí. O pensar que nos enfrentamos entre nosotros. Y elegir un equipo más tranquilito. Eso es lo que hice yo. Vale, vamos a ver a qué sala entramos. Dejadme ver a los tryhards, gente. Vale, por ahí van tryhards. Por aquí también van tryhards. Hay poca gente por aquí. Vamos a esta. Bienvenidos todos los jugadores al primer juego. El juego se llama Dulces Sueños. Hola. Ustedes deberán atravesar la cabaña sin ser atrapados por la criatura. En cada habitación encontrarán una luz. Un semáforo. Si la luz se torna verde, podrán moverse libremente. Si la luz se torna roja, deberán dormir en las camas. Hostia, qué guapo. Por esconderse en los armarios lo antes posible para no ser atrapados por la criatura. La primera ronda yo no sabía ni dónde estaba. No entendí del todo las instrucciones. Estaba nerviosísima. Y esto es todo lo que pasó. No hay más. Vale, hay que esperar. Va, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No hay ni uno. ¡No! ¡Qué susto me he dado! Vale, la mayoría se abren al final. ¡El villano! Viene por aquí. Míralo, míralo, míralo. Hostia, qué guapo está, ¿eh? ¿Cuántos han quedado fuera, tío? Pero para la segunda, tercera y cuarta habíamos aprendido algo. Joder, y viene Sprint a mi cama. Hostia, cabrón. Vete a cualquier otra. Callaos, callaos. ¡Me he dormido! ¡La tengo! ¡Tenemos la cama, señores! ¡Tenemos la cama, señores! Menos mal que me he ido de la que estaba Sprint, cabrón. Te dejan spamear. O sea, se puede spamear. Porque cuando me he metido en el armario en la primera ronda, me salía clic izquierdo para bajarte del armario. Entonces, puedes spamear clic derecho, que una vez te subas, no te baja por seguir spameando el clic derecho, ¿me entendéis? Yo no quiero mover el ratón. Me da miedo moverlo y que me levante, ¿sabes? Porque por un lado me gustaría chismosear, pero por el otro me da un poco de coso. Vale, vamos a hacer así, ¿vale? Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Solo así, ¿vale? Solo así, ¿vale? Ya está. Jugadores, en este momento estamos experimentando dificultades técnicas. Por favor, esperen. Bueno, yo mientras me dejéis dormir, no tengo ningún problema. ¿Qué haces, Axocer? ¿Qué ha pasado? Se ha librado Axocer, no te crees. Hemos resuelto el inconveniente. Comenzaremos el juego nuevamente. ¡Se ha salvado! Sí, hombre, que tenía una cama, joder. ¡Vale, la tenemos! ¡Me he quedado la cama, cabrón! ¡Ay, qué nerviosa me he puesto, chavales, Dios mío! Yo te quiero ver la cinemática. ¡Hostia, qué miedo! ¡Se lo ha comido! ¡Se lo está comiendo! ¡Le está comiendo la cabeza! ¡Hostia, se lo ha comido! ¡Joder! Atención, jugadores. Avancen a la siguiente sala. ¿Cuántas hay, luego? ¡No! ¡Uuuu! ¡Lo tenemos! ¡No te veo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me he rematado la cama! ¡Ade! ¡Ciro! ¡117! ¡156! ¡Eliminado! Yo vengo a pasar la primera prueba solo de todos modos. Eso es, Siro, mucha suerte. Yo si paso la primera prueba ya... Y así fue como sobrevivimos con éxito a la primera prueba del día 1, que es una prueba en la que nadie quiere caer. Nos llevaron a una sala blanca y por fin pudimos comunicarnos un poquito más, pero tampoco del todo. Esta es la sala de hacer equipos. O una sala de esperar y ya está. Se están besando. Qué bonito. Ya no, ya no se... ¡Uy! Me ha pillado. Mira. Bueno, es como que no podés hablar con nadie, pero podés comunicarte a base de shiftear y... Y nada, y de shiftear. Tipo, y shiftear y golpear. Tipo. Me has robado la cama, tío. Te odio. Te odio. Vale. Ojalá no te encuentre nunca en ninguna prueba, ¿vale? Me has robado la p*** cama. Que me da un miedo hablar con Auron. Porque mírale. En plan, mira qué mazón. Número 1. En plan... Además, señor Auronplay. ¿Ves? A Xocer no da tanto miedo. ¿Ves? Te saluda, tal. Y ves, Miskif le saluda. Pero es que Miskif también es mazón. Pero tampoco... ¿Ves? Tampoco le sigue mucho el juego a Miskif. Y Miskif es muy mazón. Y si le saludo yo... Hola. ¡Una mujer! ¡Ah, mira! Sí, me ha saludado. ¡Qué vergüenza! ¡Corre! El boyshat estará desactivado por hoy. ¡Sólo por el día de hoy pueden usar Discord! Vale. Me encontré con unas amigas para chismosear un poco y preguntarle su experiencia. Pero es que no había tiempo de nada porque ya empezaba la prueba número 2. Los patines. Esta prueba fue un caos absoluto. No entendí las instrucciones. No sabía si tenía que mirar al suelo. O coger la bandera. O las dos cosas. O recordar la forma. O nada. La primera vez no cogí bandera y me llevé un rayo. Y la segunda vez sí que la cogí. Pero luego estaba como bugueado y parecía que no. En fin. Menos mal que se quitó esa prueba porque si no... No sé cómo lo habríamos hecho. Lo malo de eso es que para quitar esa prueba iban a poner una noche. La noche es lo peor que te puede pasar en los Squid Craft Games. Sobre todo si no sabes jugar al Minecraft. Porque es puro BVP y no sabes quién hay y te da miedo morir y solo quieres llorar. Pero hice grupo con mis amigos y me puse a rezar de que no pasara nada. Estamos de acuerdo. Estamos en team. Estamos en team. Vale, vale. Al principio todo bien. Todo el mundo merendó. Tenía su botella en la mano. Su bandeja en la mano. Todo tranquilo. Hasta que se apagaron las luces y empecé a escuchar golpes en frente mía. Me vi en peligro inminente. No sabía qué hacer, si irme, si quedarme o qué. Y al final decidí irme a otro grupo que estaba justamente al lado. Y justo en ese grupo murieron después otras dos personas. Y aparte me llevé un botellazo. Empecé a paniquear, no sabía qué hacer. Y lo que hice fue tirarme al suelo y dar la vuelta para volver a subir y seguir rezando. Hasta que... Conexión perdida. Se cayó el servidor. Y al final, entre que volvía y no volvía, decidieron terminar el día. Así que ahí terminó el día uno. Y sobrevivimos. El día siguiente empezó con muchísima alegría. Día uno completado, día dos, a ver qué pasa. Más o menos sabíamos qué juego tocaría porque en la pared había un dibujo de un buzo. Y pensé, bueno, pues es de coger unas monedas. Todo perfecto. Y estas fueron las instrucciones. Bienvenidos al tercer juego. Voy a adivinar de qué es. Derrobar monedas. ¿A que sí? Ustedes deberán sumergirse hasta el fondo de la fosa para recuperar una moneda y subir a la superficie para depositarla en el cofre. Al finalizar cada ronda, los jugadores que no hayan depositado la moneda en el cofre serán eliminados. Vale. Señores, empieza esto. Al finalizar el juego, los jugadores que hayan recolectado y entregado todas las monedas pasan esta fase. Vale. Proba de robar. Proba de robar, lo tenemos dominado. Calma. Hay que mantenerla, calma. La primera ronda siempre es un poco de ver cómo funciona todo y aprender a jugar. Pero se nos dio bastante bien. Vale, señor, vamos a por monedas. Vale, están abajo del todo. Ok, con el control se baja más rápido. Vale. Hostia, es difícil de cojones esto. Vale. Está la gente campeando aquí, tío. Vale, la hemos entregado. La tenemos, señores. Madre, tú. Es complicadísimo, ¿eh? La segunda prueba la empecé directamente dentro del agua. Y recé para que tocase una moneda al lado mío. Nada, hay que pillar una que nadie se esté peleando por ella, tío. O la del francés. Mierda. Lo siento. Dios, qué puta tensión, señores. No sé a quién se la he robado, pero te he robado todo, tío. Te he robado todo lo que tenías y no me arrepiento de nada. Pero la tercera y última ronda se nos complicó muchísimo. Al principio estuve a punto de entregar una moneda y me la robaron. ¡No! Y lo que decidí hacer fue bajar hasta el fondo del océano para coger otra. Agarré la moneda, empecé a subir y cuando todo parecía ir perfecto, me la volvieron a robar. No me jodas que me la he subido desde abajo del todo, tío. Y ahí es cuando me puse muy nerviosa. Solo quedaba una moneda y me pillaba lejísimos. Pero di todo de mí y nadé hasta el sitio y me encontré con medio servidor ahí abajo. Agarré la moneda muchísimas veces. La agarraba y me la robaban. Y la volví a agarrar y me la volvían a quitar. Y yo estaba nerviosísima, pero es que necesitaba ganar eso. No sé si la lleva alguien o si no la lleva nadie. Pero llegó un momento en el que no pude alcanzar al otro jugador porque había amigos suyos entre medias y mis golpes le daban a otra persona. Tío, le están ayudando entre 20. O sea, ¿esto qué cojones, eh, loco? Dale, dale, come, come. Espérate al bloque, güey. Dale, dale, dale. Vamos, eh. Bien, vamos, eh. Bien, nada. Buenas, chicos, GG's. Y así es como se nos escapó la moneda y fuimos eliminados de Squid Craft Games. Fue el año que menos he durado porque solamente estuvimos un día y medio jugando. Pero me lo pasé muy bien. Estoy muy agradecida con Comanche y con todo el equipo por la invitación. Esto mola mucho y espero que no sean los últimos. Y gracias a vosotros por ver este vídeo y por verme siempre y apoyarme en todo. Suscríbete para llegar a 50.000 subs. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina